4 a las 8, 7 Centro, aquí en Telemundo. Bueno, pues estamos de regreso y llegó el momento de ir a ver la evidencia y comprobarla. Así que, vamos. Fusté, vamos a que... Yo quiero que el público vea. Quiero que salgan por atrás para que ellos puedan ver la evidencia afuera también. Iris, me hace falta que Iris me consiga mis botas. Vamos a montar yo y vámonos nosotros a empezar a ver eso. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Dale. Siempre que uno va a hacer algo tienes que tener por lo menos la herramienta que te dispare. Ahí está. Perfecto. Ok, vamos entonces rápidamente. Vamos a pegar para nosotros acá y los esperamos a Dios querido. A ver, explícame. Esta es la yegua que ellos compraron. Esta es la yegua que ellos compraron. Se llama azúcar moreno. Ah, qué linda. Ok. Y déjenme explicarles lo que ha sucedido. Hola, azúquita. Hola. A ver. Si ustedes pueden enfocar la cámara, aquí tenemos esta línea que representa la primera inflamación que ella tiene. Ok. Ok. Nosotros sabemos científicamente que el caballo crece aproximadamente de 316 a 3 octavos de pulgada por mes. Ok. Eso es un dato importantísimo porque gracias a eso yo puedo determinar que ella tuvo la laminitis antes de que fuera comprada y se refleja en esta primera línea. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que esta segunda línea es la que representa cuando ellos comenzaron a entrenar la yegua por segunda vez. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando la yegua se infusuró o cuando tuvo la laminitis ellos pararon la yegua y la yegua se alivió gracias a medicina. Le vendieron el caballo a la pareja y entonces cuando ellos la descontinuaron de la medicina porque no sabían el problema de la yegua la yegua vuelve a coger otra infusura o vuelve a coger una laminitis o recuenta de nuevo y eso se puede demostrar aquí en esta segunda línea. En esta segunda línea. Y yo vi que la yegua cuando caminaba hacia mí se ve que ella camina ya con problemas. Exactamente. Que le cuesta... Especialmente en el pavimento. Si por ejemplo esta yegua la llevamos a un terreno suave como la arena o la llevamos a la hierba ella se desempeña bien y puede ser inclusive hasta montada. Pero las clases de caballos de paso fino les exigen de que entren en una tabla de resonancia que es una tabla semidura. Y entonces cuando ella llega a la tabla de resonancia no puede efectuar su labor. O sea que montar esta yegua esta yegua ahora... Si usted quiere la puede montar. Pero no le sería cruel para ella. Ella está en un tratamiento y ella está muy aliviadita y yo le recomiendo que la lleve para que la pruebe. Es una yegua muy dulce y muy mansa. Pues ahí vamos. Bueno pues vamos. Vamos ahí. Yo le voy a ayudar un poquito. Ok. Suavecito, mamá. Sí, déjame nada más meter aquí en el... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y si usted quiere lo que yo voy a hacer es que yo la voy a acompañar con la yegua mía o la yegua nena. Vamos. Así que esté seguido y decida que yo me... Vamos. Allá mamá. Yo lo que quiero es que usted vaya comparando el paso de mi yegua y el paso de la tuya. Ok. Véjeme. Vamos. Fíjese con qué ruido con qué seguridad ella pone en el piso y la tuya no es igual. No se puede desempeñar de la misma manera porque ella sabe que está sensible en las manos. Natural. Natural. A ver, ¿le puede dar un ching más de una velocidad para que coja el pasito un poco más fuerte? Vamos. Así. Pero mira, ella no lleva el pasito que lleva la tuya. Ella no lo lleva. Ella se siente bien pero un animal de competencia requiere de un poco de más brillo. Claro, de más brillo. Ella no lo quiere. Ella no lo quiere. Para ustedes aquí. Mira. Qué vaso tan lindo tiene esa vieja. Qué bella, Dios mío. Ella es la hija. ¿Ella es la hija de esta? Pero qué linda. ¿Qué tiempo tiene ella? Esta vieja tiene cuatro años. ¿Y esta? Tiene uno. Pero es linda. Ella es linda cantidad. Dale, mamita, dale. Así. Mira qué linda tu hija. Mira. Eso, mamá. Eso. Así, mamá. Así. ¿Doblamos? Doblamos. Venga. 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 Eso. Eso. Eso, mamá. Dale. Enséñale a tu hija. Enséñale a tu hija quién es la mamá aquí. Dale. ¿Quién es la mamá aquí? Dale, dale. Dale. Dale, mamá. Dale. Dale. Eso. Eso. Eso, eso. Eso. Ahora vamos al estudio a hacer la decisión de este caso. Síganme. Gracias. Gracias por ver el video.